Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la sexta parte de la entrevista con Raúl Ortega de Teca y Entrenamiento, cuyas redes sociales os dejo en la descripción y os recomiendo seguir. Y en esta parte de la entrevista hablamos ya sobre la prueba de salto horizontal, ya que como os puedo recordar en la entrevista hablamos sobre cómo enfocar un entrenamiento para mejorar en las oposiciones a bomberos que incluyen muchas pruebas muy diferentes. Así que todo esto se puede aplicar a cualquiera que quiera mejorar en muchas habilidades al mismo tiempo. Vamos a ver cómo podemos mejorar de forma muy concisa y breve, porque la entrevista se hacía muy larga, el salto vertical, y en el último vídeo hablaremos también sobre el tema de la natación. Deciros que como es parte de una entrevista podéis acceder al contenido completo en podcast o en vídeo, tanto en los enlaces de las etiquetas como en la descripción. Y sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Y pasando ya al salto horizontal, ¿cuáles crees que son aquí los principales errores o los principales aspectos que habría que tener en cuenta? El principal error, quizás te diría, a nivel técnico, lo primero que recomendaría a todo el mundo es que se grabase y se viese saltando, y que se grabase con diferentes técnicas de salto y viese cuál es la más eficiente o dónde obtiene más rendimiento. Principalmente, hay mucha gente que el contramovimiento, ¿vale? Ese ciclo de tiramiento, acortamiento, lo hacen muy cortito. Es como un gesto muy explosivo, por así decirlo, y no almacenan lo suficiente como para generar el máximo potencial de fuerza. Por lo tanto, eso hay que verlo. Después, hay gente que sale con una angulatura muy mala. Normalmente, te inclinas un poquito hacia adelante, buscando esos 45 grados, y salir lo más, sobre tantas posibles, como si te lanzases a volar, ¿vale? Siguiente aspecto que veo que es bastante básico. No hay extensiones completas de la cadera por parte de mucha gente. De la cadera, de la rodilla y del tobillo. Llamamos la triple extensión, lo que hace un movimiento olímpico, por ejemplo, ¿no? Gente que salta, quiere ir muy rápido y enseguida se agrupa y no vuela, no se extiende. Yo, por ejemplo, utilizo muchas estrategias de lanzarse a la colchoneta volando, por ejemplo, y otro fallo habitual es no agrupar los pies al final del salto. La gente salta, pero cae con los pies prácticamente por detrás. Tienes que buscar esos pies que vengan a doblarte, que vengan a la rodilla prácticamente al pecho y que pasen por delante, como haría un saltador. Entonces, eso te da longitud. Hay que agruparse. Eso depende de hacerlo rápido, de hacerlo bien, de la movilidad, un montón de cosas. Y caer por todo lo lejos que puedas. Aquí sí que es verdad que quizá no interesa llegar lejos, sea como sea. Porque sobre todo con una extensión potente y un buen ángulo de salida. Vale. Y una vez que tenemos todos estos aspectos más técnicos ya claros, ¿en qué te centrarías en cuanto a mejorar la potencia de salto? ¿Ejercicios con transferencia? ¿Practicar mucho el salto horizontal? ¿Hacerlo con diferentes variantes? Practicar mucho, obvio. Estrategias que yo uso. Utilizar un pequeño feedback, como puede ser una pequeña vallita, que te ayude a elevar las piernas precisamente. Entonces, encuentras una valla, vas a tener que agrupar. Por lo tanto, vas a tener que pasar por encima y probablemente llegues más lejos. Y poner el feedback a la distancia que tú crees o quieres lograr. ¿Vale? Porque muchas veces no se salta tanto porque no hay referencia. Obviamente, durante la prueba no las tienes. También tienes que entrenar sin las referencias. Entonces, ir combinando. ¿Qué más? Pues dentro del gimnasio, los ejercicios que tengan un empuje similar. Desde una sientadilla, un peso muerto, a movimientos olímpicos. Y vectores de fuerza también horizontales. El hip thrust. En definitiva, todos estos ejercicios multiarticulares que sabemos que desde el punto de tarjeto deportivo tienen bastante similitud. ¿Ejercicios aislados pueden sumar? Sí, ¿por qué no? Tener un coeficiente más fuerte en una prensa no va a ayudarte. Claro. Ahora bien, todo depende un poco de las condiciones del deportista, del contexto de cada uno. Pero no debe ser lo principal, ¿no? Y lo más importante ahí sería lo que te decía. En el tiempo que dura el salto, ¿vale? Sería un ciclo de estiramiento, acortamiento largo. Pues producir la máxima cantidad de fuerza. Entonces, cuando entrenas en el gimnasio, máxima intencionalidad de nuevo. Más y más desarrollo de velocidad a cada carga, sea la que sea. Y lo mismo, la gestión de las cargas, como lo decíamos antes, va a ser la tónica a lo largo de todo y toda la temporada. La gestión de cargas de manera vista. Cargas pesadas, cargas livianas. Cargas pesadas, cargas livianas. ¿Qué consigues con esto? Trabajar ambos aspectos de la curva de fuerza de velocidad. Trabajar arriba, trabajar abajo y desplazarla. Pues no, intento desplazarla en todas partes. Pero principalmente, al meter el propio gesto como tal, el salto, pues ya está, digamos, haciendo más volumen de trabajo en la parte específica, por así decirlo. Claro, es lo que llevamos hablando en todas las pruebas, en realidad. Y hasta aquí llega la parte de la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en dejar la manita arriba. Si os ha gustado, si no, también podéis dejar manita abajo. Decirme lo que queráis en comentarios, insultarme o decirme cosas bonitas. Y sobre todo, que si no estás suscrito al canal y te gustan estos vídeos, suscríbete porque estamos subiendo prácticamente todos los días. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Muuh!